Fue el primer toro de Pedrigui que compró mi abuelo, que se llamaba Isleño. Entonces mi padre dijo que cuando tuviera el primer campo de propiedad, le iba a poner en honor a ese toro, ese nombre, y este campo por eso se llama Isleño. Pudimos dar estudio a todos los hijos, don universitario, y yo estoy feliz. Esa foto es la última ordeñada a mano que hicimos en el campo. Cuando logramos obtener la primera máquina a ordeñar, con motor, explosión, ya era un alivio que ellos que parecían que era la tecnología que no iba a precisar más nada. La mentalidad del tambero es siempre tratar de mejorar. Yo salí a pasear y vi un queso Conaprole bastante lejos de acá y me emocioné, porque dije, acá tan lejos hay algo mío. La leche uruguaya de Conaprole es de las mejores del mundo en calidad. El hombre que se levanta temprano y que termina el día agotado, pero con la tranquilidad de haber hecho algo muy bueno, que es transformar pasto en leche. Somos la cooperativa de todos los uruguayos. Somos la cooperativa nacional de productores de leche.